Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo un video para mostrarles los productos que he ido terminando en los últimos meses. Tengo aquí una cesta llena de productos y por eso vamos a empezar enseguida. Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Mi nombre es Ibelice. Les invito a sumarse a esta comunidad que es muy realista, es muy positiva y también a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empezamos con los productos del cabello. Y lo primero que les voy a mostrar es algo que siempre muestro en estos videos porque lo uso muchísimo. Y es esto de aquí que es el Magic Root Cover Up de L'Oreal y esto es un spray para tapar las canas. Yo soy de esas personas que tienen canas desde los 20 años y siempre tengo que estar tapándomelas porque si me llevara de ellas, pues tendría que estar teniéndome las raíces cada dos semanas y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, este producto es como mi salvavidas que me ayuda a aguantar entre tinte y tinte. Y esto tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Es un producto que puede manchar porque si lo frotas se quita, se te queda en las manos, se puede quedar en la almohada. Pero lo bueno que tiene es que es de los que he probado el que más natural se ve en el cabello. A mí no me deja el cabello duro, no se ve artificial el color. Y yo puedo utilizar tanto el Dark Brown como el Medium Brown y los dos me quedan muy muy bien. Y por eso ustedes nunca ven mis canas en los videos porque este producto me ayuda a esconderlas bastante bien. Y lo que me gusta es eso, muy natural el acabado y además que no deja el cabello duro. Y a veces lo que hago es que por las noches antes de irme a dormir, pues paso con una toallita de estas que uso para desmaquillar, paso un poco para quitar el exceso de producto y que no se traspase a mi almohada, por ejemplo, y ya está. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero de los que he probado, como les dije, es el más natural en mi cabello. Lo segundo que les voy a mostrar es esto de aquí que es de la marca Pilexil y este es un shampoo anti caída. Este shampoo yo lo utilicé al principio cuando lo compré, lo utilicé cada vez que me lavaba el cabello, luego fui retirándolo y lo dejaba para una sola vez a la semana y así lo usé hasta que lo terminé y lo estaba combinando también con este otro producto que también terminé y este es el spray anti caída de la misma línea de Pilexil. Este yo lo utilizaba al principio también cada noche y luego cuando vi que ya la caída del cabello estaba más o menos controlada porque estaba utilizando otra cosa que les voy a hablar ahora, esto sí ya lo empecé a utilizar una noche sí y una noche no, sobre todo para que coincidiera con los días al día siguiente si iba a lavarme el cabello porque esto si se acumula en el cabello sí puede dar un poco de picor a mí, por lo menos en el cráneo, me daba un poco de picor y es normal con este tipo de productos porque lo que está haciendo es estimulando el cuero cabelludo para que crezca el cabello y esto causa un poquito de picor, entonces lo que hacía lo aplicaba y al día siguiente era cuando me lavaba la cabeza porque así no se me acumulaba mucho producto y estos dos productos la verdad es que funcionaron bastante bien combinados con otro producto que no lo tengo aquí y es el suplemento de Lambda Pill de Isdín, que Pilexil tiene también el suyo pero a mí la dermatóloga con la que hice el video de la caída del cabello me recomendó esas de Isdín especialmente y esas las utilicé por tres meses, o sea que gasté tres cajas de ese producto y es como Isdín recomienda utilizarlo, hay que utilizar tres cajas y entonces ya ahí puedes ver los resultados y a mí tengo que decir que me dio muy buenos resultados, ya esto yo hablé en mi video de favoritos del mes pasado, me dio muy buenos resultados porque a mí me paró la caída del cabello. Supongo que también han intervenido en esto el nivel de estrés que ha bajado y otras cosas, pero desde luego esos suplementos de Isdín a mí me dieron resultados y aunque son un poco caros porque todo hay que decirlos, no sé si en España salen un poquito más baratos, en Amazon que es donde yo los puedo conseguir salen más caros, pero a mí me dieron resultados y eso es lo que yo, en lo que me voy a enfocar digamos. Totalmente recomendado, lo volvería a comprar si tuviera de nuevo el problema de la caída sin pensarlo, aunque es bastante cariñoso. Y luego un producto que terminé fue esto de aquí que es de Misani y es el True Texture's Curl Define Pudding. Esto de aquí yo lo rellené con un poco de acondicionador porque yo del acondicionador de esta línea, que también lo estoy utilizando, tengo este frasco enorme de aquí y esto a mí no me cabe en la ducha, entonces lo que hice fue que aproveché este frasco vacío para rellenar con acondicionador y así lo puedo tener en la ducha en un tamaño más manejable. Lo recomendaría 100% con los ojos cerrados para las que necesitan hidratación en el cabello, que tengan el cabello como el mío o un poco más grueso también, les funcionaría muy bien y yo creo que cualquier tipo de cabello rizo se puede beneficiar de este producto aplicándolo en mayor o menor cantidad, pero desde luego a mí los productos de Misani me han encantado y tengo el shampoo, tengo el acondicionador, tengo este producto que lo volví a comprar ya y también tengo el gel de esta misma línea True Texture's, recomendados, recomendadísimos. Dejan el cabello súper suave y este producto contiene aceites de coco, de oliva y de marula. Exquisito, exquisito. Y hablando de aceite de marula, también gasté el aceite de marula de The Ordinary, pero como no le estaba dando uso para la cara, lo que hice fue que lo mezclé con un aceite para el cuerpo e hice como un aceite, como un súper aceite, digamos, para el cuerpo, porque yo sí utilizo aceite cada día cuando me ducho en la piel mojada, me aplico aceite para aportar hidratación, para no tener que ponerme tanta crema, que es algo que no disfruto. Entonces lo que hice fue que ese aceite, que no lo estaba usando para la cara, porque no siento que lo necesitaba ahora mismo, pues lo mezclé con otro aceite para el cuerpo y me fue de maravilla y la verdad es que lo gasté enseguida, obviamente, porque trae muy poca cantidad, pero sabía que estaba poniendo un aceite exquisito en mi piel y yo lo valgo y me encantó. Y ahora vamos con protectores solares porque este mes tengo varios. Entonces, gasté este de aquí, que es el Fusion Water de Eastding y este es de los últimos que me quedaban de cuando fui a España en diciembre del año pasado. Me traje mi cargamento, como siempre, porque aquí no está la marca Eastding y gasté estos productos, ya este era el último que me quedaba y ahora tengo que decir que ellos han reformulado los protectores solares de estos Fusion Water y la gente no está muy contenta, no está muy contenta, entonces no sé qué decirles. No los he probado yo en la nueva fórmula, pero me daría mucho dolor en el alma yo probar ese protector solar que para mí es Dime Top 3 y que no me guste. Pero sí lo voy a probar ahora, en diciembre viene alguien de España, le voy a pedir que me lo traigan para yo probarlo y ya les contaré. Este también, si la fórmula no está demasiado cambiada, lo volvería a comprar. De momento lo voy a comprar para probar y luego pues ya les cuento. Otro protector solar de Eastding, este, el Fusion Water Age Repair y este también es el último que me quedaba y este también lo cambiaron y este la verdad es que me va a doler mucho si no es igual de ligero en mi piel mixta, grasa. Quizá ahora si es un poquito más, digamos, luminoso, ahora en esta temporada que hace un poquito menos de calor aquí, pues podría disfrutarlo, pero en el verano, verano, no lo sé. Pero bueno, ya yo tengo opciones súper ligeras como esta que puedo utilizar en verano. Alguien me dijo que Eastding les había respondido a esta duda de si habían cambiado la fórmula, les dijeron que sí, que le habían agregado ácido hialurónico para mejorarla y eso quizá es lo que el cambio de textura viene de ahí, no lo sé. Cuando lo pruebe, les contaré. Otro protector solar que utilicé es este de aquí, que este es un protector solar en stick de la marca coreana Atomy y este es el Sun Stick UV Protection SPF 50 PA de 4 pluses. Esto a mí me encanta y ya se lo encargué a una amiga coreana que tengo que vivir aquí en la República Dominicana, que ya es representante de esta marca aquí y le dije, búscamelo, lo necesito ya mismo porque me encantó. La verdad es que este protector solar es fantástico. Tiene una muy buena carga de ingredientes de protección solar y es facilísimo de aplicar. Y esto es lo único que Nico se deja poner en la cara sin muchísima protesta. Yo le embarro con esto, literalmente lo embarro y no se siente pesado. Se lo froto en toda la cara y luego con las manos se lo presiono y con esto está bastante bien protegido. Y las veces que hemos ido a la playa, que he usado esto para él en su cara, pues no se ha puesto rojo como él suele ponerse, que con el mínimo sol se pone muy muy rojo porque él tiene la piel muy sensible al sol. Y esto a mí me ha dado resultados para él y también para mí. Entonces esto definitivamente lo voy a volver a comprar. Atomy es de estas marcas que venden a través de representantes tipo Avon. Y es cuestión de buscar en Google productos Atomy en Colombia, que sé que ahora en Colombia acaban de entrar la marca al país y lo tienen ya disponible. Entonces es cuestión de buscar y ahí en la página web pues tienen todos los datos, pero definitivamente este protector solar en stick es de lo mejor que yo he probado en mucho tiempo. Y luego vamos con cuidado facial. De Cessderma. Gasté esto de aquí que es el serum de Acelacru. Otro más que gasto. Este lo disfruté igual que el anterior, aunque este tiene una fórmula reformulada. Este también me gustó mucho y como ven lo acabé completito. Es un serum despigmentante que sí sigo recomendando. No es un serum despigmentante que te va a dar un cambio drástico, pero es un excelente serum si estás en fase de mantenimiento. Yo en mi caso estoy en fase de mantenimiento, manteniendo mi melasma raya y esto me funciona bastante bien para esa fase. No es un despigmentante brutal como la hidroquinona o una cosa de estas. Es un despigmentante para fases de mantenimiento y es como yo lo he utilizado. Me gusta, lo recomiendo. Y como dije en un live que hice recientemente en Instagram, lo único que yo le pediría a Cessderma, que un día me voy a animar y voy a escribir una cartita, es que si pueden hacer sus productos sin fragancia, para mí sería mejor. Porque es verdad que en algunos productos, no en todos, la fragancia es muy intensa y en esta línea de Ocelacro es un poco intensa, pero no pasa nada. Yo lo he disfrutado y es una cosita ahí que voy a pedir al universo a ver si se me da. De esa misma línea también gasté esto de aquí, que es la gel crema despigmentante. Esta crema también la disfruté muchísimo. Me encantó la textura, súper ligera, perfecta para pieles mixtas, grasas, normales, e incluso para piel seca que están buscando una crema que no se sienta muy pesada en la cara. Me encantó, me gustó mucho más esta que la que contiene protección solar, porque hay una versión que está sin protección solar y hay una versión con protección solar. Esta sería mi preferida de las dos. En conjunto con esto fueron como mi defensa anti manchas durante todo el tiempo que lo utilicé y mis manchas siguen a raya, o sea que no hay problemas. Y de Cesderma, por último, este producto de aquí que es el serum de vitamina C. Esto yo lo he probado, requete probado muchísimas veces. A mí me encanta, me parece un serum de vitamina C muy bueno, que no es para todo el mundo porque hay personas que me han dicho que sí ven algo de irritación con este serum. Pero a mí en lo particular me va bastante bien. Pero nada, que este es un serum que yo siempre voy a recomendar, porque es de los serums de vitamina C el que más he usado. Detacha, por fin terminé esta crema que pensé que no la iba a acabar nunca. Y esta es la cremita para los ojos que se llama The Silk Peony. Esta crema, tengo que decir que la textura es como un bálsamo y es tan densa que con la mínima cantidad ya tienes, por eso tardé tanto en terminarla. Esta crema a mí me gustó mucho, me gustó mucho, porque realmente sientes y ves la hidratación en el área del contorno de ojos. Yo, como he estado utilizando otra crema que les voy a mostrar ahora, lo usaba más que nada como un tratamiento SOS, porque yo de vez en cuando siento que veo más las líneas de expresión y entonces ahí me preocupo y empiezo a cargar esa área de hidratación. Y esto yo lo usaba más como una mascarilla para el contorno de ojos que me la ponía en una buena cantidad y lo dejaba ahí por la noche para que esa hidratación se absorbiera en esa zona y para eso funciona genial, como una mascarilla para el contorno de ojos que está muy, muy seco y lo volvería a comprar. Yo supongo que sí, en algún momento podría volverlo a comprar, pero ahora tengo otras cositas que estoy probando y como ustedes saben, las cremas para el contorno de ojos no están en mi lista de prioridades, pero esta la disfruté muchísimo como una mascarilla para el contorno de ojos ultra hidratante. Y la otra que les mencioné es esta de aquí que es de Dinkilis, que este es el Retinol Eye Cream. Esto también lo disfruté y no puedo hablar más de este producto porque ha hablado muchísimo. A mí me encantó. No está disponible ahora mismo en Sephora, que es donde yo compro Dinkilis. Tiene muchísimo tiempo a Orostat. No sé cuándo va a volver. Lo tengo ahí en mi carrito eterno para cuando vuelva, volver a comprarlo porque sí, este es un producto que para mí vale la pena por el precio. Es un buen retinol para el contorno de ojos, hecho específicamente para el contorno de ojos. De momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando el de Paula's Choice, el de 0.3%, mezclado con un poquito de crema hidratante y lo aplico en esa zona y no me está dando ningún tipo de reacción. Entonces, es lo que estoy utilizando para no dejar de usar retinol en la zona del contorno de ojos porque yo sí estoy combatiendo las líneas de expresión que se puedan formar ahí. Entonces, para mí, el retinol, yo creo que es un ingrediente para el contorno de ojos que sí voy a seguir utilizando. Esto, cuando vuelva a estar en stock, pues ya lo volvería a comprar. Y por último, de Skin Care, esto de aquí que es de Hadalabo y este es el Cleansing Oil. Esto yo les mostré en Instagram que había comprado el Refill, que lo venden en Amazon. Ya lo tengo ahí para rellenar esto. Lo venden en una bolsita que lo rellenas aquí y no tienes que buscar otra botella más. Entonces, ahí ahorras plástico y eso está bastante bien porque realmente esta botella funciona perfectamente para rellenar y seguir utilizándola. Este aceite lo recomiendo con los ojos cerrados. Ha estado en mis favoritos del mes. Me encanta. Es un aceite que yo creo que para las que tenemos la piel mixta o grasa nos puede funcionar muy bien porque deja cero rastro graso y retira absolutamente todo el maquillaje que tienes en la cara sin esfuerzo. Y lo último y algo que me pone muy feliz de decir que terminé es esto de aquí porque esto estaba en mi lista de Project Pan para este año de los productos que tengo que terminar este año y se trata de esta base en stick de Hourglass que esta es la Banish Stick Foundation en el tono Golden Tan. Yo tengo otra en el tono Warm Honey que es un tono que se acerca más a mí. Es un tono un poquito más subido que este. Los dos los puedo hacer funcionar. Pero el Warm Honey es más oscurito y este pues a mí me queda un puntito claro. Lo puedo utilizar en las zonas más claras de mi cara que son el centro de la cara pero luego en las zonas más oscuras que son los lados de la frente este se ve un poquito claro pero yo con un poquito de bronzer lo podía hacer funcionar. Esta base tengo que decirles que cada vez que yo me pongo esta base ya sea en el otro tono en este siempre me preguntan que qué base llevo puesta siempre siempre esta base es maravillosa no es una base que te va a dejar mate todo el día saca sus brillitos a lo largo del día hay que darle su mantenimiento definitivamente pero dura de forma hermosa aunque haya que quitar el exceso de brillo sin problema y es lo más cómodo de aplicar porque literalmente te haces tres rayitas lo esparces bien es ultra light no se siente pesado para el tiempo de verano está muy bien porque es un producto ultra ultra ligero la selección de tonos está bastante bien también y yo esto lo he disfrutado muchísimo y esta es una de esas bases que siempre yo voy a tener ahí siempre o sea que si me preguntan si lo voy a volver a comprar diría rotundamente que sí lo único que voy a esperar siempre a comprarla cuando Hourglass o Sephora saque algún descuento porque Hourglass como sabemos es una marca de lujo y si puedo comprar con un 20% de descuento pues mejor que mejor pero definitivamente sí compraría y les invito a ver mi video del Project Pan donde les hablo de los productos que me he fijado como meta terminar este año porque me parece muy interesante el concepto de fijarte unas metas y luego intentar lograrlas a lo largo del año y tengo que decir que está complicado porque además lo estoy haciendo en un año que no estoy usando demasiado producto pero ahí voy y esa es una meta que espero conseguir aunque no estoy segura que lo voy a conseguir en todos los productos que mencioné pero ese video lo voy a dejar en la caja de descripción por si quieren ir a verlo nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao chau chau